Levanta tu mano al cielo y dile Señor Tengo hambre y sé de Ti Hambre de Tu presencia Aquí estoy Traigo mi vida entera para dártela Señor Hoy vengo a Ti Mi alma necesita Tu presencia en mi interior Tengo hambre de Ti Tengo sed de Ti De Tu presencia De Tu presencia Tengo hambre de Ti Tengo sed de Ti De Tu presencia De Tu presencia Aquí estoy Traigo mi vida entera para dártela Señor Hoy vengo a Ti Mi alma necesita Tu presencia en mi interior Tengo hambre de Ti Tengo sed de Ti De tu presencia, de tu presencia Tengo hambre de ti, tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Tengo hambre de ti, Dios tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Yo tengo hambre de ti, Dios tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Anhelo más y más de ti, deseo más y más de ti Mi anhelo es adorarte, mi anhelo es amarte Darte gloria a Dios, postrarme ante ti Señor Y derramar mi alma Yo reconozco que te necesito Yo necesito más de ti Señor Y es que sin ti no puedo vivir Yo tengo hambre de ti, tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Yo tengo hambre de ti, Dios tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Yo tengo hambre de ti, Dios tengo sed de ti De tu presencia, de tu presencia Yo tengo hambre de ti, Dios tengo sed de ti Yo tengo sed de ti, Dios tengo sed de ti Tu presencia Yo tengo hambre de Ti Tengo sed de Ti De Tu presencia De Tu presencia Conmigo Tu presencia 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 Moisés le dijo al Señor Si Tu presencia no va conmigo Yo no voy No me muevo Sin Tu presencia no me muevo Quiero Tu presencia Necesito Tu presencia 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 Oh Espíritu Santo Oh Tengo sed de Ti De Tu presencia De Tu presencia Yo tengo hambre de Ti Yo tengo hambre de Ti Dios De Tu presencia De Tu presencia Yo tengo hambre de Ti Éxodo capítulo 33 y verso 13 dice Ahora pues Si he hallado gracia En tus ojos Te ruego que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira que esta gente Es pueblo Tuyo Y Él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si Tu presencia Si Tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Por favor Si Tu presencia No va conmigo No me saques de aquí No queremos salir solo No nos queremos mover solo Queremos que Tu presencia Este con nosotros Moisés sabía Que sin la presencia De Dios No somos nadie Necesitamos Su presencia En este tiempo Que estamos viviendo No nos podemos mover Sin su presencia No podemos cantar Sin su presencia No podemos predicar Sin su presencia No podemos hacer nada Sin su presencia Dile Dios Yo necesito Tu presencia Yo tengo hambre Yo tengo sed de Ti Quiero volver A ese primer amor Vamos Levanta Tu voz En esta hora Y declaralo Porque Su presencia Está en este lugar Él te quiere llenar Él quiere revestirte Con la armadura Del cielo Tu presencia Tu presencia Tu presencia Oh Su presencia Está en este lugar Te toca Dios Te sana Dios Te restaura Dios Te levanta Dios Diga conmigo Tengo hambre de Ti Tengo hambre de Ti Tengo sed de Ti De Tu presencia De Tu presencia Yo tengo hambre de Ti Dios Tengo sed de Ti Señor Tengo sed de Ti Tengo sed de Ti Tengo sed de Ti Tengo sed de Ti Gracias por tu presencia.